¿Quieres dejar de ser una sufridora profesional? ¿Quieres dejar de quejarte de toda tu mala suerte? ¿Te interesa disfrutar de la vejez como una etapa importante de tu vida? Entonces, compartamos los siguientes minutos. Muchas mujeres, hoy adultas mayores, fuimos educadas para cargar nuestra cruz, decía mi abuelita. O creyendo aquel dicho mexicano que sentenciaba, quien bien te quiere, te hará llorar. Y ahí, atascadas en ese mar de sufrimiento irremediable, pasamos muchos años de nuestra vida. Esa educación permeó la cultura de por lo menos los primeros 50 años del siglo pasado. Después, llegó el culto a la juventud como la única y disfrutable etapa de la vida. La moda, dicen, es para jóvenes. El sexo y sus orgasmos es solo para jóvenes. El cuerpo debe ser visible solo si eres joven. Entonces, si suma sufrimiento y falta de juventud, pues aparece la resignación. Esa actitud negativa, pasiva, donde nada tiene solución y el pesimismo impera. Pero los tiempos cambian. Y poco a poco, gracias al ejemplo vital de muchas personas adultas mayores, descubrimos que la vejez puede ser un periodo diferente a lo que habíamos imaginado. Hoy tenemos ciclistas y maratonistas de 100 años. Astrónomas y escultoras activas con más de ocho décadas. Fotógrafos, roqueros y cantantes que siguen produciendo lo que mejor saben hacer. Pero entonces, ¿tú qué puedes hacer para cambiar esa visión derrotista sobre tu propia vejez? Te propongo revisar las ideas que en este momento ya no son funcionales y que las sustituyas por otras que sí. Te invito a visitar nuestro canal. Tenemos una muy buena oferta. Deja de pensar, por favor, que alguien podría rescatarte. Hazte dueña de tu vida y tus decisiones. Eso se llama empoderarte. Sufrir como única opción durante la vejez te resta mucha energía. Anímate a buscar otras opciones. Deja de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Las personas mayores tenemos futuro. Sí, tenemos futuro, pero desde hoy tenemos que construirlo. Y antes de irme, te dejo una frase de Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense, autor de un buen número de libros sobre autoestima, que en alguna ocasión escribió. Debemos dejar de creer que autorrepudiarnos es una virtud.